Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración, San Bonifacio, obispo y mártir, nacido en Inglaterra, que una vez ordenado sacerdote, pasó a evangelizar Alemania y los Países Bajos. Fundó monasterios de varones y mujeres, convirtiéndolos en verdaderos centros de misión e irradiación espiritual y cultural. Fue obispo de Maguncia y organizó la Iglesia de Alemania. Murió a los 80 años, atacado por una banda de paganos en el año 754. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy celebrando y recordando a San Bonifacio, obispo y mártir. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Te rogamos, Padre, que el mártir San Bonifacio interceda por nosotros para que conservemos con firmeza y manifestemos con nuestras obras la fe que enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijo. Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo, les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término pensando. Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. No han leído que el pasaje de la Escritura dice, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces, buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola le había dicho por ellos. Pero tenían miedo de la gran multitud y dejándolo, se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este encuentro, de los fariseos, de los doctores de la ley, de los escribas, los ancianos que se acercan a Jesús. Este es un pasaje muy interesante que conocían muy bien también esta alegoría de la viña. Esta es una alegoría muy importante, cómo se compara el reino de Dios. Y Jesús plantea, plantea, pero con mucha agudeza, que es lo que ocurre. Ciertamente que no va a crecer, no va a crecer. O si crece, va a ser muy poco. Son los encargados de examinar, entonces, todo, todo, todo lo que el Señor está haciendo. Y aquí, a este Jesús que se le presenta, un pueblo tan sediento, un pueblo tan abierto, ¿verdad? A las doctrinas, a la gracia de Dios. Pero Jesús no quiere manipular a Jehová, sino que... Muchas veces nosotros pensamos y queremos solucionar todos los problemas de los demás. Andas ahí, vea la llana de misión. La llana de misión es que nosotros, en primer lugar, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros vamos cambiando, ofreciendo. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero nosotros tenemos que hacer, abarcar lo necesario, lo fundamental, lo que Dios, entonces, nos está pidiendo. Y para eso, esta parábola, porque justamente nos está diciendo, peico, peyapo, teiconda, peyapo, y ve sea llero de la QPM. Esto es lo que le está diciendo al pueblo judío. La viña está representando a ese pueblo que tendría que recoger ya los frutos, las cosechas, y no lo está produciendo. Entonces, quiere decir que tenemos esterilidad. Quiere decir que nos estamos produciendo lo esencial y lo fundamental de lo que Dios nos está pidiendo y poniendo a consideración. Aquí hay muchos elementos, ¿verdad?, en esta parábola que son tan lindas. Las comparaciones que utiliza Jesús. Ciertamente que no vamos a entrar en todos los detalles, pero se dan cuenta que en cuanto que el Padre envía, dice, a unos cuantos, para que puedan recibir ya la cosecha. Cuando la profeta, ¿acuerdas? Ante lo que te da a vender, o yo caigué. Ante lo que te da a vender. Ese que te llama la atención, ese que te busca, ese que te está anunciando y diciendo, bueno, dale, fuerza, ánimo, diga tú y de la pesar de continuo. Bueno, y después enseguida vamos al otro elemento, ¿verdad? Porque es aquí donde tenemos que demostrar que la fuerza del Señor nos acompaña, que la fuerza de Dios está siempre con nosotros. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a pedir esta gracia, vamos a pedir que podamos nosotros mismos entrar, nosotros mismos hacer parte, nosotros mismos entonces esforzarnos para que Dios sea auténticamente y verdaderamente nuestra fuerza del cambio personal y sobre todo eso que vamos a ofrecer de manera comunitaria. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor envía obreros a tu pueblo. Señor envía obreros a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que anuncien el Evangelio con espíritu de generosidad y de fraternidad ante las realidades del mundo que vivimos hoy, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Por los que viven bajo la pobreza, para que encuentren alternativas de un bienestar social y económico, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Señor envía obreros a tu pueblo. Por los que no viven en paz, para que comprendan que es el tiempo y la oportunidad de buscar la armonía y la reconciliación, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que tengamos mayor actitud reconciliadora y de paz con los demás, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Dios omnipotente, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por el Bispo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ve como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Mucha iglesia será mi iglesia, que guardará mis entregas, de dudas de la sangre de aquel que dio su vida por ella. Yuda nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, contenida de un madero. Es como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar tu fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. Jesucristo, tu pañan de llara o de charaú. Eike a hapa, angai para hui, ore por ya hui, hui, hui. Jesucristo, tu pañan de llara o de charaú. Eike a hapa, angai para hui, ore por ya hui, 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 hui. Jesucristo, tu pañan de llara o de charaú. Eike a hapa, angai para hui, ore por ya hui, hui. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Enseñame a seguir Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven, Espíritu de amor Enamorar Maranata Oración final Guía, Señor, por medio de este Espíritu a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo para que dando testimonio de ti, no sólo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra mamita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos permanecer en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Amén Junta a ti María Como un niño quiero estar Tómame tus cantos Guíame mi caminar Quiero que me busques Que me enseñes a desear Hazme transparente Lléname de paz Madre María Madre María Madre María Madre Amén. Amén. Amén.